Cuando haces esas mases, pues hueles a puerco, tú como 15 días. Cuando matas a pinche puerco, vas a ir. Huele, la pinche sangre huele a puerco, mi culero. Al chile. Huele a gente. Cuando hace cuatro años, cuando fue a la de Hillary, la misma creada presidencial, Hillary contra Trump, haz de cuenta que las encuestas siempre estaban más cabrones, eran como de 12 puntos a favor a Hillary, va a ganar, o sea, ya ni voten al chile, esa muerda ya la hizo con Trump, ¿sí? Eso era como la... Ah, ya, sí, ¿no? Que todo estaba como... Sí me acuerdo, güey, bien cabrón, que tú decías, no, lléganos Hillary, pinche Trump. No, güey, yo sabía que lo ganan. Yo aposté con un compañero y me lo chingué y dije, no, güey, va a ganar pinche Trump. No, ya escuchaba, pero siento que también era como parte de publicidad y cosas así de otras marcas, como que lléganos Hillary y la parte así, pero un chingo, un chingo, un chingo, así. Y Trump ni escuchaba nada, güey, puras cosas maneras. Pero ahora sí se lo van a chingar. Yo me acuerdo... Ah, sí. Si no gana Trump, es que se la robaron al otro pendejo. Así la con... ¿Por qué? Porque en la otra vez habían empezado la pinche campaña bien dispareja, bien dispareja, y luego salió este movimiento de que le sacaron los mails a Hillary, se desmayó, y todas esas madres de que ella creó a Liz y salió todo ese desmadre. Y ya de cuenta que ella fue cayendo en las impuestas. Y ya cuando el último debate o no sé qué chingos pasó, ellas salieron como que decir, no, pues sí, ya ganó ella y que tomó mucha ventaja y su puta madre. Pero siento que fue más bien como que pagaron, o sea, para que dijeran eso, de que había ganado. Entonces, ¿qué hace? En vez de agarrar confianza, mucha gente que estaba indecisa dice, ah, pues ¿para qué voy a votar? Ya ganó ella, pues ¿para qué voy a votar? Y ahí es cuando ya la lleva de ganar el que va perdiendo. Sí, sí. Y un día, o dos antes, salió Vicente Fernández, Rihanna, y un montón de pinches actores y pendejos diciendo, voten por Hillary, voten por Hillary. Y ahí fue cuando dije, no, para que salgan estos pendejos a decir eso, es que ya la tiene perdida. Y pues ya, pues dice que, pues ya ves lo que pasó, ¿no? Que ganó por bien poquito, pero que en los votos totales había ganado Hillary, que por los electorados, el tipo de... Y ahora con Trump, pero su mayor logro era lo financiero, que había estabilizado mucho y impuesto a crecer la economía, pero ya se vino esta madre y borró todo eso. Entonces, lo único que le queda es pues unas mentiras o la labia que pueda sacar, pero así hecho, ya no le queda nada. De hecho. Ok, pasado de tu lado. Bueno, y también le queda lo de la renegociación del tratado de comercio. Pues sí, pero pues eso es porque fue, güey. Pero pues... O sea, no. Eso lo hizo para... Fue más para... Para decir, no, a la chingada yo hice esto, esto es mi legado, el pinche tratado. Sí, güey, sí. O sea, no, no fue... En la parte de Hillary que... Que le sacaron los cemails y la madre, pero el pedo con Hillary es que esa vieja está bien quemadísima. O sea, no era la que... Es lo que le estoy diciendo... Le estaba diciendo eso con ellos. O sea, salieron los pinches mails. Se desmayó y pues salieron todas las mamás que anduvo siendo el Medio Oriente, que ella era la de la suela de trabajo sucio, de mandar armas y su puta madre. Entonces, pues salió mucha gente que decía, pues esta vieja es igual. Entonces, cuando salió un grupo, ¿no? De los que no querían a Trump, pero tampoco querían a Hillary. Y le digo a Bambi, que con esto, cuando dieron el segundo por ganado a esta Hillary, como en el tercer debate, una pendejada así, esto hizo como los votantes indecisos que no votaran. Y pues los votantes indecisos iban a ir con Hillary. Porque pues era la serie, la chingada. Entonces, cuando dijeron que no, pues ya ganó Hillary, eso todo es un chingaral de votos, se perdió. Y cuando ya sí super dije, no, pues ya perdieron, fue cuando un día o dos antes de las elecciones, salió Vicente Fernández, salió Rihanna, salió Oprah y los pendejos de Marvel y el montón de cabrones. Yo acuerdo, el chingo de Janda, ¿no? Voten por Hillary, voten por Hillary. Güey, como, ¿sabes de qué? Ahí fue cuando se le ganó, pues ya perdieron, güey. ¿Sabes de qué me recuerda? Eso que me estás diciendo ahorita. A lo que hace poquito pasaron de la campaña de esta de recuperación de donativos para la campaña de vida en una madre así. Igual los de Marvel. También eso se me hizo bien un puerco, güey. Como que, mmm, utilizando películas sumamente populares y públicas. Mira, pero ahorita en la actualidad está más justificado. O sea, porque pues ya... Pues sí. O sea, yo siento que ya no sería tanto como comprado. Sería como que sí, no sé. Yo creo en esto y quiero decirlo. Porque pues... Sí, o sea, eso sí. O sea, cuando la pandemia sale con sus mamás de que los chinos son esto y lo otro y que cuando salga el tono se va a quitar y el montón de pendejadas que dijo, o sea, pues demuestra que sí está bien pendejo. Sí, lo he confirmado. Y el hecho mucho de las empresas de o haces esto o traes tu negocio para acá o lo regresas o si no te voy a chingar. Pues a lo mejor las empresas lo quieren. Lo que ellos quieren es pues andar libres, como siempre. Puede ser. Y lo más ahorita que están chingando con las redes sociales también, o sea, se lo están contando los frantes que no lo quieren. Más aparte que es un pendejo. Y en el debate, que nadie lo quiso, güey. ¿Nadie? ¿Qué ibas a decir, Mike? No, digo que en el debate, el primero por lo menos, que nadie lo quiso. Es que el pedo es que siento que le estaba dando él solo muletillas a Biden. Porque Trump lo quería estantear porque Biden dicen que tiene demencia y su puta madre. ¿Cómo? Sleepy Biden. Sleepy Joe le dice. Joe Dormilón. Pero, o sea, sí es cierto. Biden está medio mal porque sí se le va el pedo. Y de hecho, en este último debate sí se vio que se le iba el pedo a Biden. Pero es porque como que ya lo dejaban solo y ya que se ponía a hablar y pensar en esas pinches cosas, ya como que sí se le iba el pedo. Porque ya, pues... O sea, Trump también está viejito, güey. Pero Biden un poco más. Y pues obviamente no todos nos vamos degenerando igual. Y ese era como... Supongo que era como el plan de Trump en el primer debate. Pero como que... O sea, como que ahora te estaba hablando Trump y el otro pendejo del pinche moderador que simplemente me cagó. Y era como, mira, si ya tienes un pinche vato como Trump, si tú sabes que no se va a callar, pues apáganle el micrófono o si no se lo van a apagar, pues déjenle hablar a la verga por un pinche rato y el puto que vamos a sacar si no te calles a la verga. O sea, lo van a amenazar. Y si ya. Pues en México hacen eso, güey, que no puedan... No te digo, en México hacen eso, que no pueden todos los niños, güey. Callar el pinche micrófono. Sí, de hecho. Durante todo el debate moderado hace como, Mr. Trump, pues por favor, borde silencio. Como, güey, no mames. Sí, hace cierto, güey. Vichy mandador, Mr. Trump, por favor, señor presidente, señor presidente. Sí, cagado, güey. Esta mora también estaba medio desagrada, pero al menos hizo la cham un poco mejor, pero también el debate de este último estuvo mejor como estructurado. Porque era como ya, o sea, si tú hablas dos minutos, el otro güey habló dos minutos, y si el güey te menciona en alguna manera, pues tú tienes derecho a una réplica. Y era como decir, ah, ok, en chinga, diez segundos. Y ah, ok, ahí como que ya están como teniendo una platica más fluida. Y eso estaba más padre. Pero sí, o sea, Trump se ve mejor en este último debate. Se ve como más moderado, no tan pinche loco como el primero. Porque en el primer se ve medio mal, especialmente si no quieres ser extranjero. Sé que en México si no estás siguiendo como en Estados Unidos lo que está pasando y qué pedo y como el ambiente y ya. O sea, lo ves al debate y dices, no mames, ese pinche viejo es un... nomás está legando por la verga. Ese maniático a la verga. Oye, en el último debate se ve un poco mejor. De todos modos, ¿qué va a ser? Esta... De los medios siempre han estado, especialmente CNN, NBC, ABC, o sea, todos esos pinches cadenas de noticias que son súper liberales o súper súper azules, son demócratas hasta el hueso, siempre han estado a favor de demócratas y obviamente van a estar a favor de Biden, también estuvieron a favor de Hillary. Ah, pero... ¿De Fox? Pero los de Fox también son del otro lado, ¿verdad? Ah, los de Fox, sí, sí, Los de Fox son como los únicos republicanos que son como los... o sea, que tienen algo de presencia. Entonces, sí, están muy cerrados acá a la ver republicana. Pero todo lo demás, o sea, Twitter, todas las pinches celebridades de Hollywood, o sea, la gran mayoría están sesgadas a la demócrata. Chris Evans también es demócrata, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que dijo Dwayne Johnson era como de, no, es que yo no tengo que tratar a las personas con respeto y amabilidad es importante y por eso yo no voy a votar por este pendejo. Es como, no votas por alguien porque sea amable o buena persona, o sea. Sí, porque te caiga bien y eso. No porque sea buena persona, vas a ser buen presidente. O sea, tienes que tener buena, o sea, puedes ser buena persona y ser buen presidente, pero tienes que traer como buen equipo, buenas políticas que ayuden al país. Y es otra cosa de la que estaba pensando y más como estos últimos cuatro años que ya se me, o sea, me, se me, me, tienen más sentido en mi opinión porque es como de, wey, o sea, el presidente que voy a quedar no es presidente de México, no es presidente de China, no es presidente de Nigeria, ni de un pinche país del Medio Oriente. Es país de Estados, es presidente de Estados Unidos, wey. O sea, ¿por qué chingados se van a ir preocupando por China, wey? Es como si tú, si tú tienes tu familia, ¿cómo ver que vas a andar manteniendo y dándole a comer a otra familia que no es la tuya, wey? ¿Qué pedo? Es que es parte de, no, es que, es que es parte de su, de su política de, o sea, de orden mundial, o sea, como él es la, o sea, como dijo otro, no somos la policía, no, sí lo son, o sea, porque todas las leyes, todos, o sea, son a favor de ellos, wey. Sí, pero espérate. Sí, y tanto es como para, para ir a robar petróleo, wey, como también para tener compas de amigos, o sea. Ah, sí, o sea, no, no estoy negando eso. Sí, por ejemplo, si Estados Unidos, wey, saca todas las bases de su pinche, de todo el mundo y nomás las limita a su zona, o por ejemplo, en América, wey, pinches, no, 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 eso nunca, eso nunca va a pasar, o sea, yo sé, pero lo que me refiero, a lo que me refiero, es que quién es el intervencionista, hace ocho años estaba Obama, un presidente demócrata y él era el vicepresidente. Obama, güey, también era, o sea, es que, por eso, o sea, como dijo, estuve de, ¿cómo se llama? El de presidente de Rusia, Putin. Ah, Putin. que los acosaron de que van a intervenir en las elecciones otra vez, o sea, a nosotros no nos interesa, las políticas exteriores siempre es la misma, o sea, quiere quien quede, o sea, y es cierto, güey, exactamente, o sea, eso es lo que me refería. Quede, o sea, van a seguir haciendo lo mismo y robando petróleo e inventando guerras y financieros terroristas, güey, va a pasar lo mismo. Sí, pues mira, cabe decir, o sea, que ningún presidente de Estados Unidos es como 100% pacifista, o sea, eso nunca va a pasar, pero lo que pasa... Me cago que le dieron a este Obama, el pinche premio Nobel de la paz, no más. Güey, eso fue una mamá, eso es lo que te digo, güey, eso sí fue una gran mamadosis. Güey, se acuerdan de llegar a alguien que tiene tanta sangre en sus manos de que mandan matar a ti ahí. Eso es lo que te digo, esa madre está asesgada, entonces, él, al menos, mira, los cuatro años, así nomás viendo los puros hechos, sabíamos que había un chingo de tropas en el Medio Oriente, sabía que había, sabíamos que había soldados, grupos de fuerzas especiales ahí matando gente de su puta madre, ¿no? Había pinche guerra. ¿Qué pasó? Hace como dos años el pinche Trump dijo, a la verga, esto no es un pinche negocio, porque, o sea, no digo que Trump sea humanista, a Trump le vale pito, o sea. Sí, Trump es un hombre de negocio, güey. Sí, güey, exactamente. De negocio, pero bien trans, pero de bien trans de negocio, güey. Sí, también. Tengo que sacar empresas a bolsa, güey, y las quiebra, pero se pone unos pinches salarios bien grandísimos. Sí, sí, o sea, pero... Se hace millonarios ahí y deja bailando a todos sus inversores y todo, y la chingada, por lo menos. Y el güey se va con su montón de barro a llegar a otro lado a hacer otro pinche. Sí, sí, pero hay que mantenerse al tema. O sea, el chiste era sacar a las pinche tropas del Medio Oriente, ¿no? Eso era como, ok, son pinche antiguerda, dicen según, que no quieren guerra, que no quieren más muertes, ok, sacan a las pinche tropas y todavía la gente se vuelve a quejar porque los demócratas le dicen que se quejen. Eso es lo que se me hace una pendejada. Así como, güey, ¿qué no? O sea, yo ni tenía nada para opinar de ese pinche tema, yo nomás veía los pinche videojuegos y las películas que sacaban y todo era como Irak, Afganistán y su puta madre que estaban inspirados en sucesos que estaban pasando allá, ¿no? Desde hace un chingo tiempo. Y era como de, güey, no mames, o sea, ¿cómo andan hablando acá del pinche debate que son como muy xenófilos y que están apoyando a minoría y su puta madre mientras están matando a gente a la verga? O sea, no digo que sea gente inocente también porque hay muchos pinches insurgentes allá y es como los pinches... Es como las autodefensas aquí en Michoacán cuando pasó lo de Calderón, güey. No todas las autodefensas eran para defenderse. Pero te lo pongo igual. Son cosas creadas por el mismo gobierno. Las autodefensas así empezó, güey. Exactamente. Ellos les dieron permiso, que les dieron armas y la chingada y ya medio resolvían el problema ellos y se lavaban las manos. Pero ya luego se empezaron a hacer narcos también, güey. Es lo mismo, güey. O sea, todos los tipos que andan ahí de guerrilleros o lo que sea, en un momento empiezan porque ellos los financian para que hagan un desmadre o vayan y ataquen a otro grupo. Y ya luego ellos se hacen de poder y pues ya hacen cosas que no les gustan y es lo mismo. Por eso me refiero, los recursos que les van a llegar. Güey, güey. Por eso me refiero. ¿Quién estaba en el pinche poder cuando empezaron a hacer pinche repartición de armas al pinche Medio Oriente y salieron grupos de insurgentes y su puta madre y financiando grupos y batallando ahí y metieron al ejército o a los marines o a todos? Todo el mundo estaba en el pinche Medio Oriente, güey. Todos los países de la OTAN, Alemania, Estados Unidos, todos estaban ahí, güey. Todos estaban metidos a Friar y la guerra. ¿Quién estaba en el pinche gobierno, güey? Eso es lo que yo me estoy refiriendo. Biden es el pinche vicepresidente. Eso es lo que no se me hace coherente, güey. Si el güey estaba provocando la pinche guerra, se me hace muy hipócrita que ahora esté como de ay, Simón, ¿cómo suena la familia ahora? Y su puta madre. Fue cuando empezaron a apuntar porque antes se concentraron en la Unión Soviética, ¿no? Y ya cuando se acabó eso fue cuando empezaron a chingar gente primero con Afganistán y luego Irak y se fueron recorriendo así, agarrando todo ese pinche pasillito. Pero... No me digas que en los ocho años que estuvieron en el poder no pudieron cambiar nada, güey. Si este pendejo de Trump siendo, o sea, nunca fue un pinche político, siempre fue como el vato empresario, ¿no? Este que le dio la fortuna y su puta madre. ¿Cómo se me figura como el Sergio Mayer de Estados Unidos? O el palazo después, así un güey así disque padrote y la chingada y nunca conoce. Bueno, sí. Así se me figura. Pero si este pinche vato sin motivación política pudo sacar a las pinche tropas de una puta vez, güey, ¿por qué este pinche vato no pudieron hacerlo en ocho años? Esa es la gran pinche pregunta que todos se deberían preguntar porque, o sea, no querían, güey. Porque es fácil decir, ah, Simón, yo quiero a los musulmanes y yo quiero al medio ambiente y su puta madre y trayendo a los pinches de su islam y sus pendejadas, pero andrán matándolos a través del pinche mar, güey. O sea, puede ser hipócrita. Y más cuando el pinche CNN está como de, ah, Simón, somos inclusivos, somos progresistas y son mamadas. Porque, mira, te voy a dar otro ejemplo que no es política. Otro ejemplo, pero está muy padre. Está muy interesante. Este, no sé si ubiquen, creo que era la compañía de videojuegos Bethesda. Sí. Pero ¿qué hizo? ¿Qué? Haz de cuenta que esa compañía de Bethesda es ya súper inclusiva, ¿no? O sea, la carta saca comunicados de, no, nosotros estamos, este, o sea, está bien, o sea, LGBT apoyamos a esa madre, apoyamos a estas minorías, a su puta madre. Que son mentiras porque nunca ponen como personajes diversos, de verdad diversos en sus videojuegos. Pero en fin, haz de cuenta que sacaba una semana en Twitter y su puta madre. Es lo que pasaba en el Twitter de Estados Unidos, en el Twitter de Canadá, en el Twitter de todo como el mundo occidental, pero en el Twitter de Bethesda, Medio Oriente, o sea, en todos los Twitteres tenían la pinche bandera LGBT ahí, a toda madre, a huevo. Orgullo LGBT, a huevo, ¿no? O sea, todo chico. Pero allá en el Medio Oriente, güey, ¿dónde importaba? No, güey. Es lo que me amputa. En el Medio Oriente matan a gente homosexual, matan a mujeres, una pinche morda quiere estudiar, a chinga tu madre, le echan ácido, güey. O sea, le hacen pie, la violan, las mutilan, güey. Y ahí, ahí es donde está la pelea por los pinches derechos humanos, güey. ¿Por qué no van ahí a pelear, güey? O sea, también es un pedo con los feministas. Es como, güey, ¿no entiendes que también hay mujeres allá? O sea, no solamente hay mujeres aquí en México o en Estados Unidos, aquí donde las tenemos relativamente fácil. No digo que seamos el mundo perfecto, ¿verdad? Pero está muchísimo, es muchísimo mejor vivir aquí que allá. Entonces, dejar como esas pinches mujeres así como de, ni modo, pues, no nos conviene. Acá se andamos diciendo que somos los súper progresistas y súper buenas gentes, pero donde importa, allá donde están mutilando mujeres, pues, no hacemos nada, güey. Y lo mismo con Bethesda y por eso me quedo, soy un hipócrita. ¿Por qué? También ten en cuenta que esa es la frase. Ten en cuenta que también no les interesa tanto es el dinero, es el dinero. El primero negocio es así, mover los pasos, no los van a avisar o les van a hacer algo a su trabajo. Es el dinero, güey. Entonces, nosotros ponen sus banderitas porque, pues, no más, para estar en la ola o que diga nada. Para seguir la moda, para seguir la tendencia. Entonces, cuando Trump habla de dinero y dice, ah, pues, vamos a estar bien económicamente, que es lo que el pinche americano promedio quiere, ¿no? El pinche gringo quiere tener la pinche cartera llena. Y que es algo lógico, porque si tengo dinero voy a estar más o menos bien. Va a ser algo lógico. Pero cuando Trump habla de dinero, ah, voy a mejorar la economía, que la economía estaba, o sea, iba a toda madre antes del COVID. Llegó el COVID y vale pito. Es como decían, o sea, si no hubiera habido COVID, o sea, Trump ya tenía elección ganada. Fuera quien fuera, Trump ya iba a ganar. Pero llegó el COVID y ahí todo cambió. El COVID fue la madre que le dio una oportunidad de pelear a Biden. Ese fue el pedo. Entonces, como murió un chingo de gente y también llegaron un putero de infectados, nada que ver con otros países. Bueno, países otros, o sea, Italia tal vez sí, porque llegaron un chingo turista, me acuerdo. Pero en Nueva York habían llegado como un mil de pinches chinos infectados, güey. No mames. O sea, aunque los hubieras contenido ahí, o sea, toda pinche, toda Nueva York se iban a morir a huevo por todo el volumen de infectados que estaban llegando y nadie salió en ese fuego. Ajá, y es como, güey, no es mentira que el primer brote de la enfermedad fue en China, de ahí salió. En Wuhan, en la ciudad, hay un laboratorio. Coincidentemente, o sea, qué pinche coincidencia, ¿verdad? Que ahí se creó la enfermedad. Ay, güey, no. Que ahí fue el primer brote. No, güey, no. Qué coincidencia que ellos pudieron... No, no, espérame, pero de confianza que ellos pudieron contener el brote tan pinche rápidamente y acá en ningún país pudimos. Güey, pero también ten en cuenta la pinche disciplina, güey. No, es que allá sí se cerraron, güey. Y si saliera alguien a la calle casi lo mataban. Y luego fue... ¿No viste esos videos en que trabajaban con camiones sanitizando las calles? No, y también, güey, también, no creas, no creas que la libraron... No creas que la libraron también, güey. No creas que la libraron súper bien de muertes, güey, también, no creas... Una cosa es la cifra oficial. Sí, ajá. Según eso, la cifra oficial del 68 es que fueron tres muertos, güey. ¿Cuántos muertos? ¿O uno o qué? Ningún desaparecido, güey, el 68, según. Y puro pito, güey. Puro pito. Esto del 68 está como, por decirlo así, curioso. Porque en los años posteriores que hubo temblores, güey, se cayeron edificios y la chingada que había por ahí y se pusieron a escapar, güey, y empezaron a sacar muertos de ahí, güey, del 68. Claro. Se habían enterrado por ahí y habían construido arriba de ellos y cuando se cayeron y se pusieron a remover estos edificios y cimientos y las chingadas empezaron a salir muertos. Y entraron los cadáveres. Ajá. Verga. Eran camionetadas de gente, güey. Camionadas. Verga. ¿Ves lo que digo? Es lo que te decía, güey. La pinche se lleva oficial, güey. Puedo ser puro pito, güey. No, güey. De hecho, un gobierno, pues, hace sus pendejadas y todo por los pinches periodistas culos. No digo que se ha echado la culpa, así como, ¿sabes qué? Los pinche chinos son la raíz de todos los problemas del mundo. Ah, no, güey, no. Ellos la acumulan de libros, güey. No, no, no. Pero, güey, nomás andar defendiendo China, así como, ¿sabes qué? El pinche virus nació del cielo y se vino y llevó a todos los países en un pestañeo. Pues, claro que no, güey. O sea, tuvo que empezar en algún pinche lugar y ya se hizo la pinche contagiedera. Lo mismo pasó aquí en Colima, güey. Alguien llegó desde afuera. O sea, no le cayó al cielo y alguien se infectó Colima por, no sé, por al azar y ya empezó a ser infectadera. No, güey. Alguien tuvo que llegar. Es lo mismo. Si un chino llegó a Nueva York y ya está infectado, es eso. Y hubiera sido chino, alemán, o lo que tú quisieras, güey. En fin, es que el infectado vino de otro lado. Eso es lo que pasa. Y es la misma mamada que venimos diciendo. Andan, es importante llegar a un seguimiento a la gente que llega a tu país. O sea, no por ser mamón y su puta madre. Es como que en Guatemala lo que en México hacemos con Guatemala. Hace como, estaba hablando con Marcus el otro día de esto. O sea, hace, creo que es un mes. Hace como dos años venía una caravana con con centroamericanos. Creo que era de Guatemala y Belice y no me acuerdo de que otro país. Pero estoy seguro que era de Guatemala. Venían para acá a México y acá por la frontera sur cuando entraron esa gente los mexicanos dijeron a la verga. Son, son, son de otro lado, güey. Y se los putearon. O sea, se los putearon a golpes, güey. Y eran familias. Y eran familias. Y es lo que me puta. Pinche, te le dices culero. O sea, ¿por qué no nos ves de esas pinche noticias a nosotros pero matan a un negro allá en Estados Unidos que ni siquiera es nuestro país? Y nos enteramos de todo allá que, oh, la opresión, que, ah, la verdadera negra está oprimida desde quién sabe cuándo, putas. Y no sé, güey. Pero acá estamos partiendo la madre de otra gente que habla nuestro mismo idioma, que separa a nosotros, que, o sea, que tiene como más o menos satisfacciones. Y nadie nos informa y eso es lo que de verdad me puso. Oh, güey, oh, güey, también como como en Oaxaca, güey, cuando prohibieron los refrescos y, ay, sí, prohibieron la, sí, primer mundo Oaxaca cuando en el pinche público de gente, güey, que tienen allá, Y cuando venden gente allá, güey. Ajá, güey, o sea, y eso nunca lo dijeron, güey. ¿Cuándo has visto a Tenienza? Ay, acá venden gente, ¿eh? No, güey, pito. A mí no me parece justo que un pinche este, papá, por más jodido que esté, y diga, ah, güey, te vendo a mi hija por 20 mil, 30 mil pesos, güey. Chinga tu madre, güey, ¿qué es eso? Ya sé, güey, ¿qué es eso? What the fuck? No mames, ¿cómo, verga, no solucionas eso? ¿Cómo, verga, no atiendes ese problema cuando dices, somos un pinche gobierno liberal, progresista, nos importan los derechos humanos, si en nuestro pinche país tenemos lugares que están bien culeros, güey? A eso voy. Y aparte, no es como si alguien me diga, este, o sea, yo tengo la piel un poco clara. chora también, es como no quede. Rubio, güey, o sea, tú también, Mike, o sea, Mike también, o sea, no es porque me diga, o sea, no porque le diga, guay chican, o lecho, o cualquier, cualquier insulto supuestamente racista, no por eso me voy a morir y le voy a decir, ay, güey, me ofendiste, o sea, voy a durar toda la vida con ese rencor, o nunca me voy a olvidar del insulto, es como, no, güey, me vale pito, o sea, como a las dos horas ya se me olvidó, me vale pito, ¿no? Dos minutos, güey. O sea, ajá, dos minutos, me vale verga, ese es el chiste, güey, o sea, no veo tanto pedo con, si yo soy compa de un güey, si ya nos llevamos así y él me dice un apodo y yo le digo, hey, negro, ven, o sea, no, 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 güey, es que es algo que se depender, güey, o sea, ajá, ajá, no, 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 pues como el barrio, güey, que es pelirrojo y todos le dicen canelo, güero, que siempre hay un pecho de niño pelirrojo, aunque sea un nombardio, es como, ah, güero, y no por eso se va a ofender, güey, pues no mames, es lo mismo, o sea, el pepe, normalicemos los pinches colores de piel, especialmente en pinche México, güey, no, no, ni se me hace una mamada, güey, o sea, que en Estados Unidos no puede decirle negro a un negro, o sea, no mames, no mames, también, o sea, también depende, ¿no?, del contexto, güey, una cosa de decir negro, efectivamente, y pues sí, ahí está, está cabrón, se emputan, y pues Alan, conoce más este tipo de cultura, güey, se emputan porque le digas negro, o sea, pero así, o sea, no seas defensivo, o sea, así de, oye, tú, o que está platicando, pues es que güey, tú eres negro, o sea, con eso ya. A mí tiene que ver con el contexto histórico, güey, durante mucho tiempo, negro se decía así, negro por culero, güey, por muy culera, así que, pues, no me vas a decir que, güey, no, pues ya, a partir de hoy, bueno, de mañana, por ejemplo, ya decir negro está prohibido, entonces, si te digo negro en buena onda, sí, pero aunque te lleve diciendo negro bien culero, ya en dos años, a partir de ahora te voy a decir negro, pero chido, o sea, what the fuck, obviamente, te vas a mandar a la mierda, güey. Sí entiendo por eso, pero también, o sea, es un contexto histórico, pero también creo que es un contexto cultural histórico, porque desde hace mucho tiempo, o sea, la comunidad negra, yo cuando hablo de la comunidad negra, es como la, este, como digo, el chino, en la democracia, en la democracia, en la democracia, en la, 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 siempre se ha tenido como esta cultura de, o sea, somos pobres, estamos chingados, porque el pinche blanco nos oprime, bla, 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 es la pena, ajá, o sea, y si yo tengo, si yo tengo un hijo, y si le digo a mi hijo, todos los pinche ideas, ¿sabes qué? Te van a matar porque es negro, no vales porque es negro, o somos pobres porque somos negros, y alguien más nos está oprimiendo, imagínate la pinche mentalidad que le vas a meter al niño, güey, mira, güey, mira, nuestro color de piel, o sea, ya, o sea, nadie, nadie escoge con el pinche color de piel, con el que van a ser, y aparte es como, es melanina, güey, o sea, no tiene nada que ver, o sea, no, no, no pienses con el pinche color de piel, güey, o sea, no pienses con tu color de piel, güey, pienses con tu pinche cabeza, con tu cerebro, entonces, güey, alquile, si quieres superarme, voy a, no digo que le metas ideas falsas al niño, así como de, vas a ser presidente, necesariamente, pero dile. Ya salimos, güey, ya salimos, pero, si se pudo. Ah, no, otra cosa, Obama ni siquiera, sí, te chingó, güey, Obama ni siquiera es negro, güey, Obama es mulato, es mitad blanco, güey, así que, esa es nomada también, en eso. Ah, sí, no tienen los peches lámiles, ojé. Hola, hola, es como de, YouTube, funados. O sea, la mamá de Obama es blanca, el papá de Obama es negro, y, ah, qué chido, ¿no? Es mestizo, o sea, la unión, pero no, es como de, ah, huevo, presidente negro, 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 o sea, te das cuenta, en putas, si a alguien le dice negro, pero a cada rato dicen, soy black american, o sea, no, no, peor tantito, güey, dicen, ah, soy, este, afroamericano, afroamericano, ¿no? No vamos, no eres afroamericano, eres americano ya, güey, punto, eres estadounidense, es como si en México dijéramos, o sea, si alguien tiene color de piel oscura, es como dijera, ah, pues soy afro mexicano. Soy chiapano. Sí, aquí naciste. Soy achiapano. Ajá, sí, soy achiapano. Si naciste aquí en México, eres mexicano, punto, güey, el color de piel que seas, lo mismo en Estados Unidos. En cambio, si ya naciste en África, y ya te naturalizaste en Estados Unidos, ah, entonces sí, pues ahí eres afroamericano. Porque viniste primero en África y luego ya te hiciste ciudadano a Estados Unidos, ya que te viniste, ah, pues está bien, todo perfecto. Me pedo, es lo mismo, Este es otro pedo. Gente huevo, somos afroamericanos. No, pendejo, no somos afroamericanos, o sea, no porque aquí en México, este, los pinches españoles hayan pinche, se hayan mezclado con los indígenas, no por eso somos europeos, güey, pues claro que no. Sí, español, eh. Ajá, no por eso. Te voy a ir a un euro mexicano, güey, por favor. Ándale, güey, imagínate que pendejo se vería así como decir, oh, pues yo soy un cuarto italo mexicano, güey, no mames. No, imagínate desofendidos, güey, lo que dirían, no, ¿por qué no respetas tus raíces mexicanas? Otra vez, es como de, güey, todos somos mexicanos. Si naciste aquí en México, o tus papás son mexicanos, eres mexicano, güey, sin importar el pinche color que tengas, eso, güey, me da el pito, me da el pito donde vengan tus jefes, si naciste aquí, eres mexicano, punto, ya, se acabó.